Tomar las riendas, dice el portal del IDL, que es una ONG nomás. No son los fiscales de la nación, no son los hijos de la moral y la buena costumbres. O acaso este señor Gorriti no ha sido el asesor de Toledo, de Ollantumala, de Nadín. No han ayudado a que PPK llegue al gobierno porque son odiadores de Keiko. Entonces él tendría que asumir las responsabilidades por poner a Toledo el presidente, digo señor Gorriti. Unos audios que no prueban nada porque hablan de un patita que lo habían evaluado en la Academia de la Magistratura, un tal César Augusto Añorga, Serrano Añorga, que no apto, o sea, ni siquiera pasó el examen, lo habían jalado, lo jalaron. Entre en aire y lean, no dicen nada los audios. Y tanto no dicen nada que escribe esto Gorriti, dice, Pedro Chávarri, nuevo fiscal de la nación, audios tensan su mandato. Ah, un mandato tenso. A él si no le apareció tenso el mandato de su chochera, su causa, su adú. Pablo Sánchez, que se le escapan las torturas, un elefante se le escapa en un ascensor. Mira, termine diciendo Gorriti, factotum de la prensa y de tanto hallayero que tiene. No hemos escuchado hasta el momento en IDL reporteros otros audios que se refieran al próximo fiscal de la nación. Porque él tiene audioteca, que le ha caído del cielo. Chávarri va a investigar de dónde se filtraron esos audios. Primer problema con Chávarri. Pero bien investigado, ¿no? Que mandas un fiscal de papel al estilo de Fujimori cuando llenó la casa de Montesinos. Es cierto, ahí sí estaba mal. Un patita que va sin un papel, sin una firma, sin una resolución, sin un mandato judicial, sin una notificación. Y claro, lo victimiza a Gorriti. Dice... ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!